Bueno chicos, seguimos. Vamos a alambrar esta. Vale, vamos a alambrar estas dos. No sé si algunas de estas las quitaré o no. Ahora veremos, el hijo tiene que ser este, y ya veremos a qué altura lo hacemos. Aún no lo tengo claro. Aún no lo tengo claro. Aún no lo tengo claro. 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 Esto va afuera también, no queremos nada. No queremos nada. De aquí ya sacamos el ápice, por lo tanto, este troncato, o tronquito, ya nos queda aquí. Y lo vamos a cortar más todavía. Lo veis, lo vamos a dejar así, esta va a ser trasera. Y este ya va a ser su ápice, que ahora lo vamos a formar bien y ya está. Eso va ahí. Ahora alambramos ápice con trasera. Lo vamos a cortar un poquito. Esta que es muy fea va afuera. Estas que salen muy cerca del verde, del tronco, van fuera. Esto va afuera. Oye, qué chulo va a quedar, ¿eh? Qué chulo va a quedar, ¿eh? Esto va a ser por aquí. Lo vamos a cortar. Lo vamos a quitar. La cícula verde no pincha. La que pincha es la seca. Esa te deja los dedos. Vamos. La verdesita no pincha. Recordad que esta planta tiene que estar al aire libre, a pleno sol, que le dé bien el inviernito, que le gusta el fresquito, más que el calor. ¿Vale? Mucho más que el calor. No hay que encharcarla, pero tampoco se puede quedar seca de riego, ¿eh? Yo la acabo de regar un poco. Y está un poco seca. Vale. Vamos a alambrar el ápice con la trasera. Y ya este primer... Este primer... El hijo, digamos, el hijo, va a estar preparado ya. Y ahora veremos el padre. Lo que hacemos con él. Yo sé que a veces planto el brazo en medio, pero es que no puedo hacer otra cosa. Vale. Ahí tenemos la trasera. Y ahora vamos a alambrar el ápice. Y a ver qué altura le damos. Y a ver cuánto cortamos. Aquí lo que le vamos a hacer para que se vea bien es quitar todo esto del padre que no nos vale. ¿Vale? Esta... Esta... Esta la vamos a dejar de trasera, ¿vale? Aunque no se queda, pero... Va a ser trasera. Vamos a dar un poco de reverencia hacia adelante. Siempre. Y siempre. Pues esto... Está llegando... A ver, es que no veis ahí. Estoy más para abajo. Ahí. Ahí. Vale. Mirad qué guay. Qué chulo, ¿eh? El ápice... Bueno, lo vamos a dejar así. Lo vamos a quitar un poquito de negro, ¿eh? Porque hay demasiadas ramas aquí. Esta gordota se lo voy a quitar. Y esto también. El ápice no lo vamos a tocar mucho más ahora mismo. Esta va a ser aquí, trasera. Aunque se sube para arriba, pero igual. Y así va a quedar el hijo, ¿vale? ¿Veis? Por detrás, el hijo también. Y ahora vamos con el padre, que le quiere hacer un tenjin. Y a ver dónde le hacemos la copita final. Creo que la tengo medio clara. Medio. Vamos a quitar cositas de aquí. Esta va a ser su siguiente rama. Que la vamos a alambrar. ¿Con cuál la vamos a alambrar? Aquí es que ya nos salen unas frontales por aquí. Pero poca cosa. No lo vamos a hacer mucho más grande el padre. No lo vamos a hacer mucho más grande. Porque no hay... Ya estamos en los cielos de las ticeas. Y vamos a hacer mucho más grande el padre. Y vamos a ver qué nos encontramos. Vamos a alambrar. Esta. Esta la vamos a cortar. Bien. 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 Gracias. Vamos a alambrar esta parte, no sé si sentarme o no sentarme, porque los hombros ya se empiezan a cargar. Llevo como dos horas y media o tres, casi. Vamos a ver cómo queda. Vale. 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 Más o menos ahí. Parece un árbol, eh, de la realidad, totalmente, sacado de un bosque de Norteamérica. Estoy cansadito ya, eh. Estoy cansadito. Y así es que, vamos a ver dónde le hacemos el lápice. Yo creo que este va a ser el lápice y lo otro va a ser un Tenjin. Y hacerla para, porque es que ya, aquí ya sale todo para arriba. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No, 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 no. Gracias. Vale, creo, creo, que este va a ser el lápice, o este, que es más potente. Y este va a ser el delantero, y este va a ser el lápice, que se viene un poquito más a la izquierda, y este va a ser el Tenjin. Vale, necesito esto, y a partir de aquí, todo esto va a ir fuera. Esperamos que no salga bien, porque si no queda bien, pues lo quito y ya está. Esta, la voy a dejar, todas estas. Y ya está. 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 Bueno, el Tenjin va a salir ahí, ahora lo limpiaremos todo bien. 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 Esta va a ser delantera. Y este va a ser el lápiz. Gracias por ver el video. Y vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a hacer el yin. Que no se nos baje para abajo. Ahora, ¿qué hacemos? Con la tijera de yin, alicate de yin. Podéis llamarlo. Le vamos apretando. Y ya, a partir de aquí, empezamos a quitar la corteza. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que está tirando mucho el suago. Y va a ser el látex. Está tirando mucha resina. Entonces, igual. Ahora le vamos a hacer el lápiz de bien. No os preocupéis. Haremos el lápiz de bien. Y el teñín. A ver, ¿por dónde? ¿Por dónde lo vamos a sacar? ¿O cuánto le vamos a sacar? ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. Esta hay que cortarla por aquí. Y esto va a ser el lápice, y esto va a ser una trasera, y esto va a ser fuera. Aquí toda la círculo de aquí también, y aquí conforme vamos al lápice está todo. Aparte de lleno de resina, que me voy a tener que clavar cien veces las manos. Gracias. 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 Los lápices. ¿Vale? Un mochito. Un mochito que hay que quitarle también a la círcula, pero bueno, de momento se va a quedar así y le vamos a hacer el tengin, que el tengin no sé si quitarlo o dejarlo, a ver, a ver cómo queda. Vamos a ver ahora. Vamos a terminar. Vamos a dar el pegamento para una vez en las manos, pero para un año. Y ya está. 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 Y ya está.